Pero hoy especialmente quise que todas las áreas, todas, todos los servicios, todos los que ofrece este gobierno estuviéramos juntos. Que además, dicho sea de paso, es el gobierno con mejores servicios públicos y mejor desarrollo social. Y por eso quise que estuviéramos todos juntos, para que la gente entienda que somos un gran gobierno. Y el gobierno no solamente son los funcionarios, no solamente son los regidores, no solamente es el presidente municipal. El gobierno lo hacemos todos, ciudadanos, vecinos, gente que vive en San Pedro Cholula. Tenemos que platicar, tenemos que conversar y los políticos, los funcionarios, tenemos que escuchar. Que eso es lo más importante, escuchar, atender y resolver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!